Seguidores de AFmedios.com nos encontramos transmitiendo desde el municipio de Tonalá, Jalisco. Estamos sobre una brecha cercana a la presa Locotillo, entre el nuevo periférico y la autopista a Zapotlanejo. En este lugar fueron dejados los cuerpos de siete hombres con el tiro de gracia ejecutados en tres camionetas de lujo. Ninguna de ellas presenta reporte de robo. Cuando llegaron los elementos de la policía municipal de Tonalá, así como también del estado, encontraron que en una camioneta había tres cuerpos, en otra había dos y en otra había otros dos. Las primeras investigaciones que llevan a cabo las autoridades de aquí de Jalisco es que estas personas fueron raptadas el día de ayer en el municipio de El Salto y el día de hoy fueron encontradas en este sitio. Por lo tanto, el lugar está siendo acordonado por parte de las diferentes autoridades y peritos de ciencias forenses están trabajando en el sitio. Las víctimas van a ser llevadas a la morgue de Guadalajara para continuar con la necropsia correspondiente. Reportó desde Tonalá, Jalisco, Antonio Neri.